Realmente los que van a estar viendo nuestras redes sociales, los videos de YouTube y pues a través de eso nosotros lo que decidimos hacer justamente, bueno, fue el que empezó con el proyecto de poder implementar un laboratorio de computación porque no teníamos nosotros la idea al 100% de quiénes son las personas que iban a ver todas nuestras redes sociales. Los patrineros no tenían tal vez la accesibilidad para poder manejar una computadora o tener su computadora propia. Bien, pensando en todo esto, nosotros iniciamos cursos de computación para nuestra gente. Son cursos gratuitos, ¿verdad? Nosotros empezamos a brindarles cursos de Windows, que es para la gente que no sabía para nada manejar una computadora y hemos tenido muy buenas experiencias en el curso de estos programas a través de las personas que han vivido acá con nosotros. Cursos de Word, cursos de Excel, de PowerPoint, ¿verdad? Y los cursos básicos que nosotros tenemos porque justamente tampoco nosotros pretendemos sacar aquí a gente que se especialice en varios programas, ¿verdad? Nuestro interés es que la gente aprenda a manejar una computadora y que de la misma manera ellos nos vayan siguiendo a través de todo lo que nosotros realizamos dentro de Facebook y dentro de YouTube, que es algo que vamos a ver más adelante. Bueno, tuvimos nosotros la oportunidad de contar también con, bueno, tenemos la oportunidad de contar aquí en Patsún con 200 maestros aproximadamente, a las cuales llegamos nosotros varias veces a darles una invitación a ellos, ¿verdad? Porque también veíamos que los cursos eran, en cierta parte, analfabetas en la área tecnológica, ¿verdad? Les brindamos esa oportunidad, les hablamos y les dijimos que los cursos eran gratuitos para ellos. Por lo que, en cierta manera, también nosotros esperábamos que el laboratorio estuviera lleno, ¿verdad? Que no nos caiga el horario ni los días para poder atender a los maestros. La sorpresa de nosotros fue que de los 800 maestros, como 40, 30 maestros fueron los únicos que existen.